¡Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube! Aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a Babel Shooter FX Modo demo, vamos a echar un vistacito Es un clásico juego de disparar burbujas Este tipo de combinaciones de 3 combinaciones de Babel Bass Viene con gráficos limpios y modernos Cientos de grandes niveles desafiantes Y algunos elementos especiales agradables Para una mejor experiencia de juego en niveles más difíciles Gráficos 3D limpios y simples con agradables efectos de luz Le dan al juego un toque especial Venga, vamos a verlo Aquí nivel 1, ¿vale? Venga Aquí tenemos dirección Ok, la siguiente bola lo voy a poner cuadrado No sé si podrá apuntar o qué Bueno, vamos al lío A ver, mire ahí, al centro mismo Ok, venga, alex Ok Hay una poquita de bolita Adiós Ah, vale, que si tiene esa es por color, alex Ok, ok A ver Vale, vale Ahora la amarilla, ¿no? Pues voy a meterla allí entremedia Vayamos allí rompiendo aquello Toma Una azulita Apuntando bien Dale Amarillitas Amarillitas Y esta de aquí, arriba Y la pongo ahí entremedia Triunfamos, ¿eh? A ver Toma Otra amarilla Oye, pues tiene buena pinta, ¿eh? El babel este Ok Una azulita No podemos fallar Vale Rojitas Ok Vale Una azulita Y amarillita Venga Diez mil Estupendo Ok A la siguiente, ¿no? Supongo que será el play Venga Van saliendo diferentes dibujitos Ostras tú, para darle este, ¿no? Vea Tengo que utilizar aquí una habilidad o algo, ¿no? A ver Tengo habilidades ¿Esto cómo es, tío? Vale Tengo este Pero no sé cómo utilizarlo También tengo el del trueno Ok Y este no sé Para hacer ahí una curva O yo qué sé qué cosa No tengo ni idea A ver Esto Vamos a ir aquí a la pantalla A ver A ver Pon todas las burbujas con el mismo color Comprar Vale, vale No, no No podemos Y este Su ronde La bomba La Vale, para habrá ahí algún cambio o algo No tenemos, no tenemos ¿Qué está pasando de esto? No puedo A ver Tila La burbuja o un paso atrás No hay idea Para, para Para, para Le doy al fin a este No, no tengo ni idea Ahí no voy a poder A ver Y darle allí Complicado, ¿eh? A ver No sé Vamos a fallar Sí Totalmente Bueno Ahí voy con el arajita Yo que es Allí Bueno Está bien Vamos a ver Me arroja ahora tú Ok La arajita no hay Pamp Ah Falló ahí Y esta del centro Vale, vale Que irla rompiendo Venga Ok Naranjita Vale Y rosita Ven De 1900 Ok Pues vamos a la siguiente Vale No sé cuántos niveles Me dejará la demo Vamos a probar Eh Ahí hay una que brilla Tú A ver Aquí estoy una rosa Ahí Ahora amarillas No A ver si lo Toma Un triunfado ahí, ¿eh? Vale Aquí quitando Estas también Imagino A ver Cómo la pego La roseta allí Con la otra roseta A ver Si entra Yo creo que sé Apunto bien Y disparo Ahora vamos a ver Si la enchufo allí también Allí arriba Está más difícil Pero bueno Ahí voy Toma La verdecilla No Pues dale Ahí a la verdecilla De Otra verdecilla Uff Aquí no me va a entrar Ni allí Voy a ver A ver si no le he dado La amarilla Ahí Ahí estamos Bien, bien Las rositas Tendré que ir quitando Allí Imagino Uy La verde se me ha quedado Por ahí Muy chunga A ver Esta rosa Ahí Bien La amarilla A ver si la enchufo arriba O yo qué sé A ver Ok La verdad que ya Habrá que quitarla En algún momento Digo yo A ver Ah, no Tiene que ser con más de De dos Claro, claro Vale Vamos a ver Aquí la amarilla Ok La musicita de Chilow Bueno Va bien Va PN Va PN Ahora sí Tiene que ser como mínimo Tres Por supuesto Vamos a ver si la enchufo aquí Toma Esa creo que ha sido buena A ver Ahora A ver Ahora Uff Le doy aquí Ay No me ha ido muy bien Ay Qué pena No he calculado bien a distancia A ver aquí Tampoco Claro Si es que lo he hecho más Me he liado Bueno Lo estamos liando parda Bien A ver Tiene que ser más de tres Ok, ok A ver Me rompe aquí Ok Me rompe allí Me rompe aquí Allí Vale Y aquí 29.400 Ok Me han dado 10 moneditas A ver El 4 Tenemos Venga Yo creo que por allí Puede estar bien La azulita La ley Ay Qué pena La otra A ver Yo creo que sí Vale Y a ver La azulita Yo creo que sí No O no A ver No Mira más clara Tío Me falla hoy Ahora verde 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 Que te quiero Verde A ver Aquí estaría Bien A ver Bien Bien Otro verde Si la pongo allí Con la otra A ver Bueno Hermanos Vamos viendo un poquito más A ver La roja Que puede estar bien allí Ok Yo creo que me ha dado puntitos extra A ver A ver Si ropa por allí arriba Ok Vamos allá Buena Esta ya más chunguilla A ver La tengo que poner por aquí O Aquí no sé para dónde irá A ver Ahí voy No me ha ido muy bien Bueno Eso por ahí Eso por ahí Una verdecilla Vamos a apuntar bien Ok No Que mal le he dado No Estoy liando parda A ver La meto aquí entre media O que pasa A ver Es lo que yo quería Pero bueno La meto aquí entre media Ay Qué pena Ahí estamos fallando No Bien Dale amigo Amigo mío Toma Vale Todo nada más Aquí hemos fallado tío Y tenemos que haberlo hecho mejor Pues bueno Aquí A ver Cinco Naranjita Complicadita Allí ahí arriba Esta escombrillo Pero esta A ver Aquí por ahí Vale La verdecita Tira aquella de arriba A la izquierda A ver Si le doy Si lo pongo allí Está muy bien Ahí Vale La azul Ya se me ha complicado Un pelín A ver Por ahí A ver Ay Qué pena Bien Fallado tela A ver Si apunto bien Arriba Bien Estoy rompiendo Bien Quería romper el azul Pero bueno A ver Si podemos romper el azul Bien 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 Genial No estoy utilizando La habilidad Ni nada No sé Si era bueno O malo O qué A ver Amarillita Oye pues tiene aquí Su entretenimiento Esto Ahí estamos Puf Esto ya va a ser más difícil Tú Torba y la verde Tío Dos azules A ver Podemos hacer alguna habilidad Este que hacía Tío Son cuatrocientos Son muchos Poner todas las de estos Ven en el mismo color Este no sé Que hacía Doscientos Este ya lo utilizamos Antes Cien A ver Este vamos a probar Lo que este lo hemos probado Me gastaba una monedilla ¿Vale? ¿Dónde? Surrundi Buble A ver Poderle ir a surrundi Ostras Mucho de un superpoder O algo Buah Venga Dale No sé Si ha sido bueno Eso Malo O qué Qué difícil Chavales Casi Allí Bien lanzada una Ok Vamos a romperlo ya Porque este me estorba Y no le estoy dando Mucha caña a esto Pero claro Si lo pudiera poner Allí arriba Pero no No sé Por ahí Ahí por allí Ay Qué pena No va a salir bien Bueno Naranjita Vale Rosita Una rosita que no voy a poder O qué tío A ver si la coloco por allí Por allí Por allí Por allí Vamos Buena Buena Buenísima Si rompiera Allí arriba Pero claro Ay Pues no le he dado la otra Venga Vamos Buenísima A ver ¿La pondré por allí o qué? Ay Muy mal Muy mal Muy mal Ay Voy a ver Ay Qué mal Bueno A ver la rosita Bien Verdecita Ay Qué mal Tío Cómo me fallo Y no me fallo así Tanto bandolero Bien Y a ver Si le indico Entre los tres Si no Vamos Buenísima Ok La estrellita Bueno ¿Lo que hay? Otro dibujito Que llega allí arriba A ver si puede romper por aquí O algo Otra verde Luego va un Carmesí Ok Yo creo que me interesa más este lado Pero bueno Voy a ver Si rompemos por aquí Amarilla Tiene que entrar Si no Ay Qué pena Se ha ido para la izquierda Bueno Voy a ver Si pongo aquella Buenísima Si pusiera ahí Vamos Ay Qué pena Voy a enlazar con la otra A ver Ahora A ver Ahora Que nos tenemos que jugar aquí Vamos Buenísima Y ahora Siéntate y llora Pues quede la meta allí Ok Bueno Ay Voy a hacer otra cosa Y esta Y luego la naranja A ver Para, para, para Bien Buenísima Ese tiro Rojita Por aquí Bien, bien Y terminamos Ok Siguiente Nivel 7 Vamos a ver Vamos a ver Por donde abrimos aquí Nosotros Ahí Ahí Naranjita Es complicada La naranjita A ver Se me sale No No Esta de aquí arriba Oh Demasiado Pero bueno A ver Perfecto Es lo que yo quería Claramente A ver Interlazado Yo qué sé No sé si entrará Aquí más pegadita Bien, bien, bien A ver Seguimos con la rojita Ahora Naranjita No puedo darle ahí A los dos A la vez Por aquí Azulito Buenísima Si fuera derrumbado Más Claro A ver A dónde meto yo ahora Dos azules Oh tío Se complica esto Bueno Aquí Por aquí Aquí Más azules Qué Qué hago yo con esta Ahora Qué hago yo con esta Luego veo una verde Que estaría muy bien Pues No sé La voy a poner por aquí La azulita Y A ver Ahora Cómo coloco yo La verde Allá arriba No puedo Tío No Tendría que en esta distancia Aproximadamente Ahí Con un poquillo de efecto No sé Tengo solo una oportunidad Me hable de esta Que va a ser más seguro Vale Me fuera a gustar la de arriba Pero bueno Ok Aquí vamos Quitando A ver Azulita Ok Una aranjita Venga Vamos a seguir ya por este lado Amarillita Aquí en el medio Estaría genial Que pena Tío No se ha pegado A la otra Hemos fallado ahí Vilmente A ver ahora Pégate No Era lo que yo quería A ver Vamos por esta Eso no se lo queda A ver Es decir ya Ya tenemos allí libre ¿No? Pues bien Vamos para allá Ok Vamos con la azulita Otra azulita Va a ser triunfamos Ahí he pegado la roja No Hemos fallado tío Ay que pena Vamos por la verde Ok Ok Estamos tardando un poquito más Pero bueno A ver si puedo Conectar Ahora está Venga Me voy a darle esta Quiero fallar Quiero darle ahí Y luego ahí Ok Bueno Treinta moneditas más Ok Yo supongo que tendrá Hasta el nivel 10 Pero bueno Vamos a ver Cómo funcionamos Tío Intentar Que no sé Una roja por aquí Podemos procurar No fallar Atrazo Por allí Otra azulita más Que esta ya ni Ni se la espera Ni nada Bueno Casi 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 Bien 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 Y ahora allí En el centro Allí arriba Genial Uf La amarilla Ya me ha complicado Tú Leches Muy bien Ese toque mágico Ahí De billar Toma Uf La roja no No pega ni con cola La azul sí Vale Marillita No quiero fallar Tampoco Buenísima Oye pues muy bien Vamos Al siguiente nivel Tres estrellitas aquí Así que genial Hemos hecho La puntuación máxima Y todo ¡WALA! Nivel nueve Esto se complica ¿Eh? Ok A ver este del centro Creo que no va a interesar más A ver un verde Hay que apuntar bien ¿Eh chicos? No sé si da la caja de allí Que tiene como más ¿No? Más brillito Aquí También le voy a dar allí Un poquito ¡Ay! Bien, bien, bien Casi, casi Pero Casi no cuenta A ver allí El otro verde Perfecto Vamos, vamos Y porque hay un huequito De habilidad ¿Vale? Muy entretenido A ver quién hace más puntuación Májores puntuaciones Ok A jugarlo ahora con la tormenta Esa vecina está muy bien A ver este Cómo lo Puedo colocar allí Así que Fallemos Vale Perfecto Y sufriendo Pero bueno A ver Bien Complicated Pero bueno Vamos a meterlo allí ¡Wow! Maravilla Amarillo 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 Verde Bien Amarillo Esto era muy difícil Bien Voy a intentar Arraspar este Ya también Un poquito Se me complica El rojo Que está suelto Pero bueno Ok A ver Cuando salga Un par de rojos O algo Guay Aquí, chavales No lo tiene bien Buenísima A ver si me quedan Esas tres ahí Ese por ahí Ese por allí Bien Apuntamos bien Otra rosita Vale Por aquí Ok Y ya vamos a terminar Un par de pasos Un par de tiros más Ok Ahí estaría Vamos por el último ya ¿O qué? Ok No sé si utilizar Alguna habilidad más O algo Aquí de momento No tengo nada El amarillo No tengo nada Tío Allá Show A ver Es que me queda Este, ¿no? Pues toda la De esta del mismo color Venga Lo compro Azul Madre mía No sé, tío A ver Vale, me ha tocado eso Ok Amarilla ¿Qué hay otra vez Con la amarilla? No sé Aquí Más cerquita Este no puedo, tío Pero Si le metiera aquí Una con efecto Estaría muy bien Ahí, vale Eso es lo que yo me refería A ver este Ya que estamos Y Entre media A ver si lo pillo Que no se me quede El otro suelto Ay, no Se me ha ido demasiado Para Qué pena Y si lo meto allí Este, tío No Ah, hemos fallado También, ¿eh? Las tiras ahí Que Bueno Ahí por Queda arriba Y este, ¿vale? Bueno, bueno Más rápido De lo que yo me esperaba Hemos terminado Genial Las tres estrellitas ¿Qué ha pasado? ¿Qué le he dado a repetir? Ok Ok Si consigo meter esta Triunfamos allí, ¿eh? Estoy contando bien ahí Pero Pero ¡Ah, qué pena! Un poquito más para la derecha A ver Ahí Ok Ok Ahora, ¿verdad? Sigue interesando allí Pero claro No le llego Una pena, tío Vamos por esto Vamos por este entonces Ahora Creo que voy a ir por acá Ok La rojita A ver si junto allí Voy a apuntar a la amarilla Voy a apuntar a la amarilla ¿Vale? Ahí, pues no Pero me ha salido bien Ok Aquí ya es más complicado Metirlo ahí Te voy a apuntar a la amarilla Ahí Perfecto Ese sí lo más chueve Ok Voy a seguir aquí Yo creo A ver este Dale Ay, no era No era ahí No era ahí Claramente no era ahí Bueno Este ¿Hemos triunfado o qué? Sí Yo creo que algo Hemos triunfado ¿Vale? Allí también Pienso yo Genial Ahora allí El azulito Otro hemos cerrado la mano Pero bueno Se me complica tela Esto El amarillo A ver ¿Cómo va a salir esto? Pues no tengo ni idea Ahí No Me he pasado tela Pero bueno Ahí Ahí No para invisible Venga Ya lo tenemos Bueno De todas maneras El récord Lo tenemos de antes ¿Vale? Esto es repetir Pues ya estaría Peñita Laver 10 Terminado ¿Vale? 26 estrellas Y 173.860 De puntuación Espero que os haya gustado Todo El Babel Shooter FX Un saludito Peñita Feliz Viernes Y feliz fin de semana Para todos Cuidarse Chao Chao Chao